Elizabeth Gutiérrez está disfrutando mucho al volver a incorporarse en su trabajo como presentadora en el programa Despierta América, aunque la actriz y William Levy no han aclarado si realmente se separaron o solamente están viviendo en privado por los diferentes ataques que reciben como pareja en las redes sociales. Así lo demuestra Elizabeth y aunque la famosa habría estado bromeando que ya existe otro hombre que la está enamorando, algunos fans se alegran que esto pase. Y es que en un video Elizabeth apareció sentada junto a John Marigoizo mientras disfrutaban de un desayuno. En eso el presentador le dice Refiriéndose a que el chef le cocine a Elizabeth a lo que ella responde Rápidamente John Marigoizo le aclara Fans escribieron Elie está muy bien acompañada, el chef muy guapo, Elizabeth y el chef bonita pareja.